¿Qué es amar? ¿Qué es el amor? Estas son una de las preguntas que me estoy preguntando en este momento porque muchas de las veces nunca pensamos qué significa todas estas cosas y el amor, la neta, es algo muy poderoso. Mujeres las lastiman y rechazan el amor, dicen, oh, estos güeyes solo quieren coger. Los hombres, los vatos, les rompen el corazón y de repente ya no quieren volver a enamorarse. Y los dos están jodidos porque rechazan el amor y ya nunca quieren volver a sentir ese dolor. Pero el problema no es el amor. Y en un punto de mi vida yo tampoco creía en el amor. Me rompieron el corazón y desde ese momento me convertí en vampiro. Empecé a ver qué podía sacar de otras personas. Y si no me gustaba lo que ellos me daban, me iba. Muchas personas llamarían a esa persona un fuckboy. Pero también hay fuckgirls, aunque no lo quieran admitir. Y después de tanto tiempo de pasar esto y de sentirme así, nunca me sentía satisfecho. Siempre estaba buscando amor en otras partes cuando yo mismo ya lo tenía. Y ahorita estoy en un punto de mi vida donde no quiero dejar que palabras o documentos definen cómo yo me siento. Por ejemplo, muchas personas quieren el matrimonio. Ese es uno de sus metas en la vida. Encontrar a esa persona, su alma gemela, y casarse con ellos y tener eso toda su vida. Pero aún no creo en almas gemelas. Porque hay millones de personas en el mundo y a poco de todas esas millones de personas, solo hay una persona para ti. Y qué es la probabilidad de que esa persona que este el amor de tu vida fue a la misma ciudad que tú, fue al mismo nightclub que tú, y se encontraron en ese exacto momento. ¿Qué tal si mi alma gemela, el amor de mi vida, vive en otro país? Por eso yo no creo en almas gemelas. Pero aún así, ya no tengo miedo de amar. Y antes lo tenía. Tenía miedo de enamorarme y de sentir ese dolor cuando termina. Pero ahora ya cambié mi punto de vista, ya cambié mis formas de pensar. Y ahora yo amo sin esperar nada en cambio, nada de regreso. Y de ahí vienen muchos problemas en otras personas. Porque aman y cuando la otra persona no le regresa el amor o no le regresa lo que ellos quieren ver, se enojan. Y después viven en rencor, dicen, oh, pues, valen verga. Como te digo, si vas a amar, ama sin esperar nada en cambio. Pero también ama sabiendo muy bien que va a terminar. Porque todo llega a un fin, aunque no lo queramos. Si te mueres, ahí quedó. Si hay un problema entre ustedes, pues ahí quedó también. Y no hay nada malo con eso. Porque el amor es una de las mejores cosas que puedes sentir. Y yo creo que todos lo hemos sentido en un punto de nuestra vida. Nos enamoramos, estamos muy felices. Y de repente termina y duele. Cuando termina, duele. Y por eso yo creo muchas personas tienen miedo de enamorarse de nuevo. Entonces por eso yo de aquí en adelante no le voy a tener miedo al amor. Me voy a seguir enamorando, voy a seguir enseñando mi amor y dando mi amor sin esperar nada en cambio. Pero a la misma vez estoy muy consciente de que todo termina. Todo llega a un fin. También como te digo, las palabras no me definen. No van a hacer cambiar mis sentimientos para otra persona. Por ejemplo, muchos piensan que cuando se hacen novios, por el simple hecho de hacerte novios, se van a querer más, se van a amar más. Y una palabra no me va a hacer amar a una persona más. Mis sentimientos para esa persona no van a cambiar. Lo único que va a cambiar es el acuerdo que tengo con esa persona. Si somos novios, nos estamos poniendo de acuerdo que no vamos a ver a otras personas. Y si es algo que yo quiero en ese momento, pues puedo aceptar o no. Pero el amor que siento para esa persona no va a cambiar. Y si un día llega que ya no estoy feliz en ese acuerdo, pues hablamos como adultos y vemos que sigue de ahí. Nunca puedes ser dueño de una persona. Ellos tienen sus propios sentimientos, ellos sienten, ellos pueden tener conexiones con diferentes personas. Solo porque es tu novia o es tu novio, no van a dejar de vivir. Y también por eso al momento estoy cuestionando un chingo el matrimonio también. Porque muchos piensan que por un papel tienes que amar a esa persona a huevo. Y a veces veo casos donde dos personas están casados y se quedan juntos por el simple hecho de que están casados. Aunque ya no hay amor. Como te digo, yo no tengo respuestas a nada. Simplemente estoy poniendo mis pensamientos en este formato en videos. Para que pueda reflexionar más y seguir creciendo como persona. Y si este audio o este video ayuda a otra persona también en el proceso, pues qué chingón. Espero este podcast te sirva. Y pues comparte si quieres. Y te miro en el siguiente podcast. Gracias. Gracias.